En Norte de Santander continúan los trabajos de reparación de los conductos de petróleo, esto luego de nueve días del atentado al oleoducto Caño Limón Coveñas en Tibú y Teorama, hecho que generó que esa población se quedara sin agua por la contaminación que hubo en el río Catatumbo y en el río Tibú. Nueve días cumplen ya los habitantes de Tibú sin el servicio de agua potable, esto generado por el atentado terrorista el pasado 16 de junio en horas de la tarde, cuando según las autoridades integrantes de la columna móvil Ruiz Barí, en coordinación con la compañía Milicia Resistencia Catatumbo de la FARC, dinamitaron tres tramos del oleoducto Caño Limón Coveñas, donde aún se realizan acciones de reparación que permitan el restablecimiento del agua potable, que se vio afectada con la mancha del crudo en el río Tibú. Es ha sido muy complicado porque nos estamos abasteciendo de un pozo de 15 litros por segundo y en las horas de la tarde, tres días a la semana, otra vereda que está cerquita acá, a 25 minutos más o menos, también tiene otro pozo profundo y también nos da 14 litros por segundo, entonces es bastante complicado porque la zona urbana de Tibú es bastante grande y no damos abasto a cumplir todavía con lo cometido que es el servicio del agua. Con Carrotanques, el Ejército y la Empresa de Servicios Públicos adelantan jornadas de abastecimiento en barrios del municipio y sectores rurales, mientras se restablece el servicio, por lo que los habitantes de la zona están agradecidos. El Ejército Nacional nos está colaborando con el suministro de agua potable porque no tenemos una gota de agua con que bañarnos siquiera. Porque nos han apoyado en la cuestión de la emergencia de agua, gracias a Dios ellos están al pendiente de nosotros. Los atentados fueron en los kilómetros 359 ubicado en la vereda Campo 6 del municipio de Tibú. Asimismo, en el kilómetro 419 en cercanía a la vereda Cristalina Jurisdicción del municipio de Teorama, lugar donde estaban dejando la tropa el pasado 22 de junio para protección de los empleados de Ecopetrol, quienes reparan el tramo afectado y que lamentablemente terminó con la muerte de cuatro militares.